Un torneo que empieza a avanzar en esta fase de grupo, dos equipos con obligaciones y con ganas de avanzar ni les digo. Vamos a ver cómo enfrentan este partido, una vez pasada la ansiedad que siempre implica ese primer encuentro. Hoy juega Benfica frente al Real Madrid. Muchas personas creen que este deputación no se trata de 22 tipos corriendo detrás de una pelota. No, Fernando, mirá la tribuna. Fijate esa gente cómo salta, cómo grita, cómo se entusiasma. Es que más que eso, ¿qué se puede pedir? Segunda jornada de la fase de grupo para estos dos equipos. La pelota se mueve, nos ponemos las pilas. Y sí, Fernando, en la primera jornada hemos visto partidos lindos, ojalá que se repita el día de hoy. Presten atención a la alineación del equipo así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es posible que el partido termine siendo tan igualado como la coincidencia que hay entre los planteamientos con el 4-3-3 y la intención de jugar bien abiertos con los extremos. que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Decide reventar la pelota. Tony Kroos. Mueve la pelota con mucha tranquilidad. Esa pelota es para el artiro. Qué fácil que le llegue. Kroos. 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 Atento que desde ahí le puede pegar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Kroos buscando quién remate su córner. Llegó la bocha al área y le rechazan. Qué lástima. Era bueno el despeje pero el balón queda en el contrario. Ahí se va el espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Kroos. Toni Kroos La pelota de Casemiro Otra pérdida de balón Facundo Ferreira Toni Kroos ¡Casemiro! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto Va a seguir aumentando Mario dice los goles que son Más fáciles hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo Porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Después de este golazo Fijate la alegría del técnico del Real Madrid Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Facundo Ferreira Llega cortando bien y recupera Lucas Vázquez Y la pelota aquí le queda Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Facundo Ferreira Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Se saca la pelota de encima Corta bien esa pelota ¡Qué bien! Les queda la mocha Sigue el peligro Lucas Vázquez Ahí llega la ayuda Enamorando con su fútbol No falla un pase Han retrocedido muchos metros Están casi que gritando Para que les ataquen Tony Cruz ¡Qué manera de alejar el peligro! Toto Salvio Formidable lo que ha hecho este defensor Tapando el cintro Toto Salvio Y sigue con su magia Tocando el balón ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Tiempo y espacio Para meter el balón ¡Hernández! Era buena La quiso colocar Una lástima Mejor No le podía pegar Este jugador La próxima cena Se fue muy cerquita del arco Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota ¡Y no hay forma de sacársela! Cruz Lucas Vázquez Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada La pelota de Casemiro Puede gustar o no Pero la pasión que genera este deporte Yo no la comparo con ningún otro Mario Y a mí me gustan todos los deportes Cómo no me van a gustar Pero este espectáculo Es incomparable Es una fiesta Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Gol! Otro gol Más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Este sí que le pegó fuerte Además le salió como a él le gusta Allá Abajo Y a un costado Donde más le duele la tienda Y con esto El marcador está Dos goles a cero Este Pixi Jugamos 120 segundos Más de fútbol en este Dos minutos A partir de la tienda A la pelota Larga y parece que va a llegar Una jugada de ataque Interrumpida Le pegó y pasa cerca La pelota ¡Gol! A esta distancia Si fallas, Ronaldo Hay que echarlo Es el segundo Suyo en el partido Y seguramente No necesita permiso Para otro Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Y con el tiempo Que falta en el partido Esto me parece Que va a ser una goleada Monumental Entre tiempo Muchas cosas por hablar Desde 3 a 0 Por ahora ¿Cómo poder Describir 45 minutos Del fútbol Que ha dejado Este jugador Cuando lo que ha hecho Ha sido excepcional? Está claro Que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima El equipo está ganando Segundo No vamos a meter En el segundo tiempo Ojalá que también Se mete el otro equipo Porque la verdad Que le están pegando Un repaso Formidable Facundo Ferreira Tony Kroos Marcelo La pelota de Casemiro Kroos Están sosteniendo Muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan Y la mueven Ahí está Alejandro El peligro Kroos Aquí parece Que no se habla De otra cosa Que no sea El fichaje Del Real Madrid Otra vez El conjunto blanco Metido En un enorme Fichaje Mario ¿Qué conoces De los números Que se manejan? Sí, de momento Tenemos que esperar A ver lo que pasa Pero Me parece Que es demasiado Jugosa La oferta Y hasta exagerada Y su estiro De esquina La pelota Pegada En uno de los del fondo Van a levantar El cartel Para contarnos Quién entra Y quién sale En el Madrid Kroos buscando Quién remate Su córner Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Parece que este equipo Ha levantado Una muralla Parece que la pelota Quema La han regalado Ha mandado La pelota Lejos de su área Muy bueno El robo De la pelota Lukita Modric Ljubovir Fiza Valor interceptado Han completado La jugada Lateral Se retira Mario Antes de llegar Al vestuario Y ducharse Por ahora Bañado En ovación Realmente Sí que va a dormir Muy tranquilo Esta noche Sabiendo que Lo ha dado Todo De aquel Más 30 minutos Le queda En el partido Este Pixi Queda claro Después de escuchar Ese grito Mario Que en el próximo Parón del juego Habrá cambio Hay que esperar Hay que esperar Que la pelota Salga Para hacer el cambio Atentos Que la lleve Isco Ahí buscarán llegarle Este enorme Pelota de Isco El vacío Sin problemas El balón Por el arquero Caminando Llego a esa pelota Marcilo Modric Atento Que desde ahí Le puede pegar Mano a mano Con el arquero Ha hecho Un gran esfuerzo Para cortar Ese pase Tope el arquero Y sigue el juego Qué manera De alejar El peligro Cómo puedo Haber hecho eso Si yo veía La pelota adentro Si hay puntos Individuales Para rescatar Seguramente Este será uno De ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido De lo mejor Que ha visto Este equipo Esa pelota Va al costado Y el balón Que vuelve Ahí está Gareth Bale Una pelota Llena de muy buenas Intenciones Que terminen El arquero Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Enseguida Se va a producir El cambio Al ladito De la línea Para entrar Ha llegado Muy bien A cortar Ese juego Y a quedarse Con el balón Era buena La intención Pero les cortan El balón Lugo Mirfiza A la pelota Larga Y parece Que va a llegar Creo yo No más Mario Que eligió mal Con lo fácil Que era Y otra vez Desperdicio Una gran oportunidad Ojo Que se vienen Cambios En los dos Equipos Marcelo Modric Modric Pase Interceptado Solo queda Finalizar El trámite De los últimos Minutos Escuchar El pitazo Del árbitro Porque el triunfo Ha quedado Demarcado Desde hace tiempo Grimaldo Lugo Mirfiza Nicolás Castillo El árbitro Marcado Tiro libre Al terreno De juego Sergio Ramos Modric Isco Muy bien Cortado El juego Ahora Y ahora Que hace Ya tiene la pelota Que no esquima Atento Que parece buena Lucas Vázquez Tuvo pelota En la entrada Luka Modric Rafael Varane Francisco Alarcón Isco Ha sido Un frentazo Bárbaro Esta defensa Esta defensa No puede seguir Permitiendo Las ventajas Que otorgan Frentazos Como el que ha Provocado Este gol A mi me parece Que esto Lo entrena De la Internacional No puede haberse Creado Distinto En este partido Otro gol Y me parece Que ya tienen El triunfo En el bolso Y si antes Había ventaja Entre ellos Ahora se amplía La única buena noticia Que tiene este equipo Porque la goleada Está a punto De terminar Han llegado Mario Buscando Una victoria Estos hinchas Ahora Están llevando Una victoria Es espectacular Y no Y se han llevado Una gran alegría Porque realmente El equipo Ha respondido There will be A minimum De tres minutos De Abitana Madrid Lepida Este ha sido Un verdadero Zapatase Que le pegó Desde el parqueo De la estadio Dice que la fue Nueva Montaña Pero este Casi se lleva Al arco Hasta la tribuna Qué fuerte Le pegó Qué golazo Se estaba escapando En la pelota En el final Asistida por el palo Termina en el festejo De gol Tengo la impresión Que ahí le pegó Para que el poste Me ayude Sorprendente Que ante semejante Repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Marcelo Bail Marcillo Suena el silbato Del árbitro Marca el final Del partido Triunfo del Madrid Cuando el juego Y el resultado Coinciden Mario Uno Nada más En la cancha Completamente Merecido El resultado Muy cargado Solamente había Un equipo Con la cancha Segunda La jornada De la fase De grupos Para estos dos Equipos La pelota Cacemero Cacemero Es el primero Del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Tiempo y espacio Para meter el balón Hernández Era buena La quiso Colocar una lástima Mejor No le podía pegar Este jugador La próxima será Se fue muy cerca Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene En ocasión Gol Otro gol Más resultado Le pega Y pasa Cerca La pelota Rafael El barán